Cantemos al Señor una canción nueva Cantemos al Señor una canción nueva Porque ha hecho maravillas anunciando la victoria Vamos suelta la alegría de presente su amor y lealtad Con su gran poder y su santo brazo Anunciando su victoria y su justicia Cantemos al Señor con toda la alegría Cantemos todos juntos un himno que brote del corazón Con su gran poder y su santo brazo Anunciando su victoria y su justicia Quebrame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas en alegría Porque viene a gobernar nuestro Dios Cantemos al Señor una canción nueva Cantemos al Señor una canción nueva Porque ha hecho maravillas anunciando la victoria Vamos suelta la alegría de presente su amor y lealtad Con su gran poder y su santo brazo Anunciando su victoria y su justicia Quebrame el mar Que se unan las montañas en alegría Porque viene a gobernar nuestro Dios Cantemos al Señor una canción nueva 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 Cantemos al Señor Cantemos al Señor una canción nueva Cantemos al Señor una canción nueva Cantemos al Señor una canción nueva Cantemos al Señor una canción nueva